Me pagué los estudios de estos universitarios aguantando borrachos y bebiendo chupitos también, algo de lo que era otro. Por el camino empecé a descubrir una cosa, un robotito verde que es Andy, y vi que me gustaba bastante, bastante más crear producto y programar que lo que era la parte más de acústica de sonido. Y un profesor mío, sí, sí, así como suena, me dijo, oye, ¿tú estarías interesado en trabajar en una empresa como desarrollador Android? Y yo, no sé dónde decir más, claro, que es que ni siquiera había acabado de estudiar, que tenía ganas de contarle las cosas al mundo y me di cuenta que aparte que cuanto más enseñaban los demás lo que yo estaba aprendiendo, más aprendía yo y encima, bueno, pues a nivel de inspirar a la gente y que ayudar a la gente, pues que a alguien le valían. Entonces, ahí estuve muchos años, bueno, bastantes, quizá demasiados años pegándome de cabezazos contra la pared, intentando aprender testing, pero no lo conseguía porque no tenía una base lo suficientemente sólida. Empecé a descubrir un mundo apasionante que nunca se acaba y se pongo diciendo, bueno, el testing es, y dices, ¿eres muy crack en testing? Pues no, porque es que el testing es inmenso y, claro, sé algo más que a otra persona que a lo mejor está empezando, pero, vamos, fue un descubrimiento y un impulsor en mi carrera profesional impresionante. Es decir, si no tiene test ya directamente no sigo, no sigo mirando porque no tiene sentido. Es decir, si alguien no hace una prueba técnica en la que dice, no, se me hace falta test, no me hace falta seguir hablando con esa persona, porque no es lo que se pide. Vais a ganar en seniority solo por hacer lo que voy a decir ahora, y es que antes de abrir la pull request y tal esto, comprobad lo que estáis haciendo de manera manual. Es decir, que habrá alguno que se ría y habrá alguno que se ría. Así como no lo hago siempre. No sé si te has encontrado con situaciones así y qué estrategias usas tú para lo que solemos llamar testear el legacy code. Salir corriendo. Muy buenas, Gaby. Bienvenido al podcast. Muy buenas, muy buenas. Muy bien hallado y muchísimas gracias por la invitación. Estoy contentísimo. Para mí también es un placer tenerte y, como siempre, empezamos. ¿Quién es Gaby Moreno? Bueno, pues yo, como bien dices, me llamo Gaby. Soy Android Developer. Me llevo dedicando a esto desde 2012. Y me considero una persona bastante que le gusta hacer muchas cosas. Y uno de los demás es dedicarme, pues, en cuerpo y alma de Android. Y entonces, pues, a día de hoy trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Trabajo como Android Developer por cuenta ajena. Y por cuenta propia, pues, hago muchas cosas. Creo contenido, tengo una membresía y hago fabraciones. Iremos haciendo un repaso de todo ello, pero me gustaría empezar por el principio, ¿no? Cómo llegas al mundo de la tecnología, que es lo que te interesó, que te llamó la atención para entrar en este mundo. Bueno, pues, como todo, o casi todo ingeniero, pues, de pequeñito era el típico niño que abría todos los juguetes. Y los juguetes se los regalaba, me los regalaba mi madre y mi padre. Y el día siguiente ya estaban rotos porque me gustaba abrirle las tripas. Y, bueno, pues, un poquito, pues, siempre he tenido, como todos los que nacimos por aquella época, que la infancia fue en los 80, pues, ese interés por la tecnología. Y, bueno, poquito a poco fui evolucionando, haciendo, bueno, como todo hijo de vecino, estudiando en el instituto. Llegué un momento en el que tenía que hacer la carrera y me decidí por Teleco y que era, pues, algo que me llamaba mucho la atención porque era lo más parecido. Todo lo que fuera relacionado con el sonido, Teleco era la mejor opción que había. En aquella época no tenía intención de dedicarme a lo que es la programación. Siempre me había llamado muchísimo la atención. De hecho, pues, ya me había montado mi ordenador a piezas y tal de eso. En aquella época ya no solo la rompía, también la me creaba, se creaba. También rompía alguna, pero, bueno, y ahí empecé la carrera y en aquella época, el segundo año, el segundo año hubo una asignatura que era de programación. Estamos hablando del año 2002. Ha llovido. Sí, sí. Apeinamos caras. Y fue como, guau, esto es maravilloso. Y, bueno, pues, un poco creo que viene todo de ahí. Ha dicho ahí un pequeño detalle que no has querido sacar más, pero te lo voy a sacar yo, que, a ver, que entraste en Teleco porque era algo que más se acercaba al tema de sonido, etc. ¿De dónde viene eso? Sí, sí, sí. Bueno, eso tú lo sabes muy bien. Bueno, yo he sido DJ. No, no es algo que sea privado ni mucho menos, y lo he dicho alguna vez. Pero sí, a mí todo lo que es música electrónica me fascina. Y, bueno, como buen valenciano y haber sido jovencito en los 90, pues, claro, era lo que tocaba, era lo que tocaba, evidentemente. Entonces, pues, yo ya en el año 95 empecé a pinchar, a hacer mezclas y tal. Y, bueno, he estado, he vivido de, me pagué los estudios de estos universitarios aguantando borrachos y bebiendo chupitos también, algo que otro. Bueno, que trabajando como DJ. Entonces, el audio, el sonido, la música siempre ha sido, y es, algo súper importante para mí. Y, pues, Teleco, sonido e imagen era lo que más se adecuaba a ello. Al final no me he dedicado exclusivamente a la parte de audio, pero sí que es verdad que es algo que me chifla, me fascina. Incluso hice un máster y iba a hacer el doctorado y todo en eso, pero por el camino empecé a descubrir una cosa, un robotito verde que es Andy. Y vi que me gustaba bastante, bastante más crear producto y programar que lo que era la parte más de acústica de sonido. Así, lo del audio ha quedado ahí y luego hablaremos un poco de ello, porque creo que parte de tu diferenciación y de lo que hace curiosas tus contenidos es el tema del audio. Pero bueno, lo dejamos para un poco más adelante. Entonces, descubres Android, ¿no?, en ese punto. Y, ¿cuándo haces tu primera incursión laboral? ¿En qué momento empiezas a trabajar de ello? Es una muy buena pregunta, porque además no estamos hablando al mismo tiempo, pero igual esto le puede servir a alguien que está en la misma situación, de que quiere entrar en el mundo laboral. Y yo fue que en el último año de carrera, pues, tuve un profesor, era el que me estaba dirigiendo el trabajo final de carrera, que no era de grado, era carrera en aquella época, y me dijo que hiciera un programa. Y al decirme que hiciera un programa, pues, al final, pues, al principio decía, pero con botones, con gráficas, con todo esto, era, al final, pues, al final hice una aplicación relacionada con audio, era para hacer audiometrías y tal, y nada, y sí que la hice. Y ahí se me quedó el rollo de, cuando haces cosas, pasan cosas, ¿no? Entonces, el año siguiente que llegué al máster, pues, ahí ya, antes de acabar el máster, empecé a trabajar como Android Android Open, en el año 2012. Y aquí es donde viene la historia de que yo, la gente que esté ahora mismo en esa etapa, haciendo el DAM o la carrera o lo que sea, que trate de destacar. Y destacar no me refiero a sacar buenas notas, sacar buenas notas siempre ayuda, por favor, sacar buenas notas, pero hacer algo diferente. Y yo ahí, en aquella época, me compré mi primer smartphone, un HTC de estos, ahí y tal, fin. Y como el año anterior había hecho una aplicación y tal, pensé, uy, y si hago una aplicación también para, pero con Android, esto que parece que es el futuro, está súper chulo, aprietas aquí el botón, y si salen cosas. Y entonces, a raíz de estar ahí dándole caña a Android, digamos que me diferencié con respecto a mis otros compañeros y llamé un poco la atención. Y un profesor mío, sí, sí, así, como suena, me dijo, oye, ¿tú estarías interesado en trabajar en una empresa como desarrollador Android? Y yo, no sé dónde decir mal, claro, que es que ni siquiera había acabado de estudiar. Y así fue, entré como becario, me pagaban, vamos, era ridículo lo que me pagaban, pero es que es lo de menos. Y ahí fue todo como empezó, un poco, pues, destacando esa parte y sacándole partido, que es un poco en lo que centraremos la conversación luego, porque es un tema muy interesante. Entonces empiezas a trabajar, ¿no?, como desarrollador Android, y cuáles son los siguientes acontecimientos. Por ahí ya estabas creando contenido, no te lo habías planteado todavía. O sea, ¿en qué situación estabas en ese punto? Sí, sí, uf, crear contenido, bueno, lo de crear contenido, si le podemos llamar a crear contenido a esta noche pincho en no sé dónde, en algún modo lo era, en algún modo lo era, ¿no? Pero no, crear contenido, yo creo que empezó bastante más tarde, pero sí que fue, un poco fue todo evolucionado. Lo que sí que tenía claro es que hay que estar continuamente creciendo y eso es una cosa que siempre he tenido muy clara y que fui evolucionando como muy poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Entonces, de ese sitio en el que estaba, pasé después a otra beca en el Poli, en la Universidad Politécnica de Valencia, también haciendo aplicaciones Android. Hacía también otras cosas, pero Android siempre estaba ahí. Después estuve trabajando también en la Universidad de Valencia, también haciendo un poco combinando, pero Android también siempre. Empecé un proyecto, o sea, monté una empresa con unos compañeros en el que hacíamos aplicaciones Android y poco a poco, pues cuando me quise dar cuenta, pues ya estaba, pues vamos, súper que tenía ganas de contarle las cosas al mundo y me di cuenta que aparte que cuanto más enseñaba a los demás lo que yo estaba aprendiendo, más aprendía yo y encima, bueno, pues a nivel de inspirar a la gente y que ayudara a la gente, pues que a alguien le valían. Entonces, ahí está. Y esto es una máxima que se repite en casi todos los podcasts, ¿no? Lo que enseñar te ayuda a aprender todavía más y a profundizar mucho más en los conocimientos. Y bueno, entonces, en ese punto empiezas a crear contenido. No sé si directamente fue en audio o te planteaste algún otro formato previo, escrito. Sí, sí. La verdad es que el audio para mí es algo, vamos, siempre está ahí, ¿no? Que te sale natural realmente. Sí, supongo. Y fue, curiosamente, justo antes de empezar la pandemia. Pero es que no dices, ah, claro, te pusiste a crear contenido cuando la pandemia... No. Es casualidad. Y yo en, o sea, era unos cuatro años o por ahí, me acuerdo que hubo un momento en el que veía que los tiros iban por trabajar la marca personal. Esto de simplemente, pues, estar trabajando por cuentas ajenas y más está bien y aprendes un montón, esto, pero me molaba el rollo de emprender y tal. Y dije, bueno, pues vamos a crear una web, tal. Y empecé a hacer, pues, unos artículos muy sencillitos y pensé, uy, ahí en aquella época empezaba a escuchar bastantes podcasts y tal. Y dije, oye, ¿y por qué no hago yo un podcast? Sí, sí, sí. Y entonces, pues, como había hecho radio en su día y tal, no tenía nada que ver. Incluso, vamos, es gracioso porque, vamos, incluso he llegado a hacer radio fórmula, esto de todos los días, y coger llamadas de teléfono. Y eso, vamos, como, lo típico de la época, ¿no? Y entrevistar a DJs y todo. Era muy divertido. Era muy divertido. Pero, bueno, no tenía nada que ver, pero sí que estaba en la parte de locutar, ¿no? Y de tal. Entonces, dije, bueno, pues me gusta mucho la productividad y el desarrollo de Android. Y entonces dije, mira, voy a hacer un podcast que se llama Productividad en Desarrollo Android. Y empecé el podcast. En principio, pues, hablaba un poco así más genérico y cosas tal. Y conforme fue evolucionando, 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 pues, llegó un momento en el que ya, pues, estuve ya creando más contenido específico solamente de Android y le cambié el nombre a los androides porque era como que era el podcast de los androides, pero el nombre era Productividad. Aquí hay que hacerle un rebranding a esto y ahí se dice. Qué bueno. Y hemos comentado que hoy queríamos centrar un poco la entrevista en la importancia que tiene el testing, que es algo de lo que hablas tú bastante. Pero quiero preguntarte en qué momento llegas al testing, porque sí que es verdad que una vez que lo descubres, dices, pues, es verdad que lo necesito, pero hay que descubrirlo, ¿no? Hasta que alguien no te lo pone delante de las narices y dices, ¿y esto qué es, no? ¿Para qué me sirve? Sí, sí, el testing, ese gran desconocido, ¿no? El testing, yo creo que es algo fundamental, fundamental, pero fundamental, fundamental, fundamental. Y en mi caso particular, yo estuve muchos años, bueno, bastantes, quizás demasiados años pegándome de cabezazos contra la pared, intentando aprender testing, pero no lo conseguía porque no tenía una base lo suficientemente sólida, sólida, ¿no es? Para entender cómo funcionaba el testing. Y hubo una formación que a ti te sonará, a ti te sonará, que hice, que se llama Architect Coders, si algo me suena, te sonará, que fue justo lo que me hacía falta para empezar con el testing. En fin, te cuento, bueno, que te voy a contar a ti que no sepas, pero a la gente que nos está viendo y escuchando, hay una cosa que es que, pues, cuando sabes de testing, pues entiendes mejor las arquitecturas, y haciendo dependencias y tal, y al revés, ¿no? Entonces es una cosa como que tiene que ir un poco a la par y si tratas de ir tú solo, bueno, pues al final lo vas a conseguir o no. Pero lo que es muy fácil es que te cueste mucho más tiempo de que si tienes ayuda. Entonces a mí lo que me pasó es que hice tu formación y fue como que todo encajó. Todo encajó y era el momento que estaba trabajando en una startup barra compañía que estaba creciendo bastante en ese momento y tal. Y fue hacer tu formación y entró un compañero que es Miguel Coleto, un abrazo desde aquí, que gracias a él empecé a entender lo que era el testing, la importancia a saber hacer testing mejor, más allá de, pues dices, sí, sabes hacer cosas, pero que entiendes que esto es algo que sin esto no vas a ningún lado. Y es lo típico, ¿no? De eso que ves el código de, hacía un año y hace un año dices, uy, qué código más malo. Pues cuando ahí, ahí entendí la curva esta de, se llama Dannen Krager, ¿no? Se llama la curva esta de, que al principio piensas que sabes un montón y tal. Bueno, pues ahí fue cuando dices, ¿sabes? Y dije, pero a lo mejor llevaba, pues cuatro o cinco años ya programando en Android y sí, lo menos, cuatro o cinco años. Y fue cuando empecé a hacer testing y entonces dije, es que no tenía ni idea, no tenía ni idea de, porque yo lo siento mucho por ser tan claro, pero el saber testing es como que sin eso no, no hay, no, es que sin saber testing no, no, nada. No puedes ni considerarte casi programada. No, tampoco quieres eso, pero vamos, para aplicar a posiciones interesantes y tal, vamos, no, no, tal. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a descubrir un mundo apasionante que nunca se acaba. Y se pongo diciendo, bueno, testing es, y dices, ¿eres muy crack en testing? Pues no, porque es que el testing es inmenso y claro, sea algo más que a otra persona que a lo mejor está empezando, pero, pero vamos, fue un descubrimiento y un impulsor en mi carrera profesional impresionante. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hace tan importante el testing? Vale. El testing es muy importante por varios aspectos. Uno, a nivel práctico, como ingenieros, como programadores, como desarrolladores, como lo que sea, o como ingenieros de producto que tenemos, y es que hace que nos ahorre dinero. El testing sirve para probar las cosas que hacemos y si no las estamos testeando, básicamente lo que pasa es que estamos entregando algo que no podemos garantizar que vaya a funcionar ahora y en el futuro no se rompan las cosas. Porque claro, dices, oye, que esto yo lo he probado y funciona, ya, pero mañana cuando cambies algo, si tú tienes, si está cubierto bajo test, vas a, vas a descubrir que falla. O sea, que no es solamente probarlo de ahora, sino lo que viene futuro. Eso por, por un lado. Y tampoco quiero enrollarme mucho más con esto, pero sí que quiero dar otro aspecto, que es el que más seguramente le interese a la persona que está escuchando o viendo ahora mismo, que es a nivel laboral, que es el sin hacer testing, te estás cerrando las puertas de las oportunidades chulas de trabajo. Porque claro, si quieres aplicar a un sitio que esté guay, sin test, no, indirectamente te van a descartar en cuanto vean que tu prueba técnica no tiene test. Entonces, es un requisito imprescindible. Es algo muy curioso y que muestra la madurez, en particular el desarrollo Android, que sí que puede ser que en otros entornos estuviera antes. Pero hace no tantos años, en prácticamente ningún sitio, te iban a pedir test porque no los hacían. Eso, eso está muy bien, ¿eh? Y claro, como, como vamos, y habrá gente que lleve menos tiempo y, de hecho, yo me acuerdo por el 2018, por ahí, que hace unos añitos, que yo veía a la gente que empezaba nueva y hacía todo con green architecture, con testing y tal. Yo me quedaba, como me venía un complejo de un síndrome del impostor, que digo, este tal. Pero es que, claro, es que nosotros cuando empezábamos, ahí no había ni NPC, si quiera. Ahí hacíamos las cosas como, puedes llamarle NPC si quieres, pero vamos, hacíamos las cosas todo dentro de las activities y, vamos, yo el primer proyecto que hice, directamente dupliqué el código de una activity y tenía dos activities en el proyecto y todo metido dentro de, dentro de las activities. Y, claro, después cuando ha ido, han ido pasando los años, ha habido algo que, que lo pensé ayer y es un nombre que como, como, como con gancho, que es la inflación técnica. La inflación técnica que, que, y más, vamos, este ya se le ha ido la pelota completamente. Y es que, a nivel técnico, la evolución ha sido que, en principio, pues, cuando se programaban André, pues, se hacía las cosas de cualquier manera, nos hacía antes, evidentemente. La gente de backend ha utilizado mucho testing, claro, tienen que probar las cosas de alguna manera. La gente de frontend, históricamente, utilizaba más programación reactiva. Pero nosotros resulta que lo que era un programador senior hace unos cuantos años era una cosa y lo que es un programador senior ahora es otra. Y ha habido como una inflación que ahora tienes que saber mucho más para poder estar en el, en el este. Si no, tus conocimientos se van viendo desgrados como si te dejaras el dinero en el banco, básicamente, ¿no? De hecho, es que, por ejemplo, con, con Jetpack Compose, por poner algo muy reciente, la inflación ha sido brutal, como tú estás comentando, porque ahora ya tienes que saber de reactividad desde el minuto cero, que es algo que no es tan natural. Si lo piensas tú, cuando tienes un botón, sabes que si cambias el texto del botón, pues le dices botón, cambia texto, y ya está, ¿no? Eso todo el mundo lo entiende, pero que haya un estado por ahí que cuando yo lo cambio reactivamente la interfase de cuenta y eso lo cambia, es un, una, una necesidad cognitiva que no teníamos que tener antes cuando empezábamos, ¿no? Y con eso, como con eso, con casi todo. Ahora, que si el MVVM necesita Live Datum, el Data State Flow, es otro punto que cuesta un tiempo a entender y todos los pequeños pasos que se han ido dando, obviamente, para mejorar la, pues la, pues todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? La calidad del código, que sea más mantenible, que el que se pueda testear precisamente, también hacen que la complejidad aumente y efectivamente ya partimos de una base en la que, salvo raras excepciones, casi todas las empresas lo tienen en mente, que como poco van a tener una pequeña arquitectura, seguramente estén empezando a usar Jetpack Compose y todos estos conceptos los tienes que tener desde el día cero. Efectivamente. Sí, y también, bueno, estamos hablando de todo esto, de la inflación técnica y tal, ¿qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Bueno, aquí va a hacer el shum, se va a ir todo para arriba, se está yendo todo para arriba y eso es bueno, yo abrazo la tecnología, me chifla todo relacionado con la inteligencia artificial y trato de estar al día a saco y lo que veo aquí es que, vamos, es que los requisitos que se van a pedir, bueno, que se van a pedir no es que se piden ya, es que hacemos, retomamos un momento a lo que he dicho al principio y es que yo estaba en unas prácticas de clase y me vino un profesor cuando estaba en la universidad, oye, quieres, aunque fuera una beca, pero quieres trabajar como programador Android en esta empresa tal, aunque... Solo porque habías tocado el framework unos cuantos días. Sí, sí, no, o sea, había hecho, porque estaba pensando en lo de hacer la app esta, pero había hecho literalmente una app que tenía unos botones y cada botón sonaba un tono puro, o sea, y era, y ni siquiera lo creaba yo, era un wey, un este. Entonces, lo que sucede es que con la inteligencia artificial todo esto se dispara y ahora a día de hoy está lo típico que dicen que si no tienes hasta tres años de experiencia es muy difícil entrar a trabajar, es decir, cada vez los requisitos son más complejos y nada, lo que hay que hacer es ponerse las penas, no tiene tampoco mayor historia. No queda otra... Claro, porque ahora cuando entras en una empresa pues ya necesitas conocimientos que a lo mejor tardas, aparte de la formación base, ¿no? Tienes que tardar otro año o dos años en conseguirlo para ponerte al nivel de una aplicación típica en cualquier empresa. Entonces eso aumenta mucho más la curva de entrada y es un problema bastante grave que tenemos en el sector y que a ver si conseguimos cómo solucionar, pero que de momento está siendo... Sí, con metáforas para que la gente no se... Bueno, ay, yo, dice, tres años, pues si yo quiero empezar o yo llevo uno o tal. De hecho hay aceleradores para conseguir esto. Lo bueno, bueno, para empezar, lo bueno que tiene esto es que cuando llegas a un punto, a día de hoy, pero a día de hoy llegas a un punto en el que ya entras en el mercado laboral y ya es más fácil, más difícil desentrar. Pero hay aceleradores. Aquí tenemos este señor que yo gracias a él tuve ese acelerador, ese acelerón con su formación en Architect Coders y al final estos son inversiones que vamos a ver yo... Después dio la casualidad, creo que no te lo había comentado, dio la casualidad que me lo pagó la empresa en la que trabajaba, pero yo puse el dinero de mi bolsillo sin dudarlo en un momento y ya. Y vamos, y al final dices, echas cuentas y dices, si es que vamos, si me va a cortar el tiempo que me va a costar conseguir esta seniority, bienvenido sea. Si quiero hacer lo mismo, mirando todo contenido que hay gratis por internet, bueno, pues... A lo mejor sí que tarda los dos o tres años. Todo ese ruido es lo que tiene. Entonces todo ese orden es maravilloso para llegar antes a tus objetivos. Volviendo al testing, ya hemos hablado un poco de cuál es la necesidad de utilizarlo, ¿no? También es verdad que todavía hay muchas empresas que son reticentes a ello. ¿Tú cómo has visto eso en tu experiencia? Yo creo que cada vez hay menos, pero sí que es verdad que todavía muchas empresas dicen, pues esto es tiempo extra, que ahora hablaremos de si es tiempo extra o no. Y al final, el tiempo que dedico a esto es tiempo que no estoy dedicando a crear producto nuevo. Sí, sí. Bueno, aquí yo por... Voy a decir por suerte o por desgracia, pero creo que es por suerte he trabajado en diferentes tipos de empresas. Creo que he hecho prácticamente de todo. Bueno, de trabajar, he trabajado de todo. De DJ, pues imaginaos, he hecho de todo. Pero en el mundo del desarrollo he trabajado tanto en institutos de investigación como en pequeñas empresas, como en startups. En startups he trabajado bastante. He trabajado hasta en unas fábricas de marcapasos, pues haciendo el programador de un marcapasos, pero menos mal que... Es que creo que no le pasará nada de nadie. Bueno, ahora vas a partir. Y también he trabajado en sitios en los que se... que estaban en más crecimiento y en grandes compañías como es actualmente. Y también en alguna suerte de consultora. Y lo digo así como que no es que tenga nada en contra de las consultoras, pero... Pero este pero suena un poco con rintintín, ¿no? Como con rintintín al perro. Pero vamos, supongo que se entiende. Y es que las consultoras, no en todas, pero muchas, no les interesa hacer testing porque al final, dices, vamos a ver, no trabajan en su propio producto. Entonces, si no trabajas en tu propio producto, tú haces... Lo que haces es alquilar horas de la gente que tienes trabajando para ti. Incluso si salen back, pues mira, pues te tienen que volver a contratar. Aquí más de uno que tal me estará tirando... Si le está tirando cosas a la tel o algo, no me va a llegar ahora, pero seguro que sí me darían. Pero yo creo que las empresas que trabajan en su propio producto sí que se entiende muchísimo más lo importante que es el testing porque al final es lo que te garantiza el medio, largo y, bueno, y el corto plazo. Es que yo cuando me pongo a implementar una pull request, que se dice en GitLab y tal, vamos, hago los tests y cuando hago los tests me doy cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿sabes? Que es una suerte de TDD y que no es TDD, pero vamos, que los tests son imprescindibles para garantizar la calidad. Entonces, ya entendemos que son interesantes a utilizarlos, por tanto, es interesante aprenderlos, que luego quizá hablaremos un poco más de cómo empezar con ello. Pero, claro, entonces nos vamos a encontrar en muchos procesos de selección en los que seguramente nos van a pedir test, ¿no? Podemos plantear a lo mejor que esas necesidades se las van a pedir a personas que ya tengan más experiencia, pero estábamos hablando de que cada vez menos esto es así, ¿no? Sino que ya cualquiera que entre en una empresa generalmente de producto, en un proceso de selección, es posible que necesite los tests para poder siquiera seguir avanzando en el proceso. Sí, bueno, yo, mira, os voy a decir un tip. Yo, como revisor de pruebas técnicas, una de las primeras cosas que hago es, hago shift shift y pongo example unit, ¿vale? Entonces, ahí te sale si están los, los test de ejemplo que te crea el proyecto por defecto, porque si los veo ya es como que, esta persona no es muy, bueno, esta persona, el código que estoy viendo, la persona me da igual, lo que, de hecho, hay una cosa que está muy guay, que es no mirar la persona que ha hecho el tal, para no, los sesgos, ¿vale? No mirar ni la procedencia, ni el sexo, ni nada, simplemente fijarte en el código, todo lo que miro es si tiene los example unit test y ahí, pues, si los tiene, es que tal, pero si los tiene, vale, por si acaso alguien piensa que, ah, pues mira, mejor borrarlos, ¿no?, que estén ahí, mejor borrarlos, por supuesto, y lo siguiente que hago es mirar si tiene test, es decir, si no tiene test, ya directamente no sigo, no sigo mirando porque no tiene sentido, es decir, si alguien no hace una prueba técnica en la que dice, no, si no hace falta test, no me hace falta seguir hablando con esa persona, ¿por qué no es el, lo que se pide? Y dices, ya, pero es que a lo mejor en donde trabajas tú, pues sí que es un requisito, pero en otros sitios no es que no. Bueno, os voy a decir una cosa, imaginaos, a día de hoy, ya está muy asentado el Android, pero muy, muy asentado que los test son importantes, hay sitios en los que se aplican mejor o peor, pero se sabe que es importante, entonces, lo que le diría al que está viendo o escuchando ahora mismo es que se ponga en el lugar de la persona que va a revisarlo, es decir, imaginemos que el que revisa no sabe hacer test, pero si tú sí que en tu prueba técnica pones test, dirás, ah, este hace test, voy a aprender de este, entonces quiero que entre en mi empresa. Entonces, considero que es muy importante y aparte, así ya como tips, lo que, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, en una prueba técnica, pues yo lo que haría sería por un poquito de todo, meter test unitarios, meter test de instrumentación de los diferentes tipos que hay, que tampoco me voy a meter ahora en detalle, pero para que por lo menos se vea que sabes, no hace falta que lo cubras todo, lo puedes poner en un ritmo o lo que sea, pero vamos, que sabes del tema. De hecho, una pregunta que te haría, y a lo mejor esto ya no es tanto para juniors, pero si alguien, yo que sé, que tenga 3, 4 años de experiencia y esté planteándose el cambio, si entras en una empresa en la que en el proceso de selección no te piden o no tienen en cuenta los test, ¿qué pensarías de la calidad de esa empresa? ¿Crees que...? Es una muy buena pregunta, y yo eso, ahí pues en mi parte de formador, la persona que acompaña a otros en sus carreras profesionales y tal, de las formaciones que hago y la membresía y tal, pues me hacen este tipo de preguntas, y yo muchas veces les digo que más que ver lo que a ellos les piden es que tú fíjate en lo que hay dentro, para ver si a ti te interesa o no te interesa. El otro día estaba, vamos, hace nada, estaba en una de las sesiones que tenemos ahí, los Android Premium, y comentaba alguien el tema de que se piden, hay muchos pasos para entrar a una empresa, y yo le decía, bueno, esto no está grabado ni nada ni tal, pero no voy a dar ningún dato, pero básicamente lo que comentábamos entre todos es que si hay pasos es buena señal, es señal de que hay nivel en el sitio, y yo particularmente, yo he vivido un caso en el que entré en un sitio en el que prácticamente fue como chas chas, te contratamos. Sí, sí, y cuando entré, bueno, pues vamos a ver, pintaba bien, pero después, eso que unes los puntos, dices, ah, y vi lo que había, y dije, madre mía, si esto yo lo hubiera sabido, no hubiera aceptado, y cuando veáis que en algún sitio es como que se siguen pocos pasos, es sospechoso, entonces hay que seguir el proceso. Entonces sí que hemos notado un progreso, ¿no?, en el proceso de las entrevistas que quizá hace, tampoco hay que irse muy lejos, tres, cuatro años, no se pedían tanto, y hoy en día ya prácticamente están a la orden del día. Sí, sí, después hay temas que he escuchado yo a compañeros, pero si me ha educado, lo bueno es que como que hablo con mucha gente, y gente como de todos los niveles, y hay gente que se queja diciendo, oye, es que me han pedido test en la prueba técnica, y después he llegado ahí dentro, y no hacen test, y dices, es un poco curioso, es un poco curioso, pero bueno, por lo menos es como vamos avanzando, es como, perdón, aunque no hagamos test, pero ya pedimos, ya sabemos que son importantes, aunque no le dediquemos el tiempo. Exacto, exacto, no, pero ya hay un interés, y qué consejos contarías para prepararse para estos procesos de selección en concreto, qué tipo de habilidades crees que son necesarias para poder llegar a hacer unos buenos test en un proceso de selección. es interesante, porque el testing es una disciplina que bebe de muchos sitios, si alguien ya lleva tiempo y ya entiende de arquitecturas, de inyección de dependencia, de CICD, y todas estas cosas, pero por lo que sea, se le ha atragantado, lo que le recomendaría es que hiciera tu formación de testing expert, y después, si realmente no sabe ni por dónde empezar, pues por qué, pues que empiece por las otras formaciones que tienes, y después saca el testing expert, básicamente, ¿y por qué lo digo así de sencillo? Porque es sencillo, tampoco es tan complicado, pues porque le va a costar mucho menos tiempo. Al final, todo esto no es fácil, es decir, no es cuestión de estar todos los días viendo vídeos de internet, de cómo se hacen las cosas y tal, es cuestión de dedicarle tiempo y hacerlo tú, pero si tienes como una brújula que te indique hacia dónde tienes que ir, ir con los pasos más seguros, pues vamos, yo creo que es una de las mejores decisiones porque te va a ahorrar tiempo al final. Muchas gracias por la parte que me toca. ¿Y crees que hay algún otro tipo de test? Porque bueno, has hablado de los test unitarios, de los de instrumentación, ¿hay algún otro tipo de test que se esté empezando a mover últimamente más y que creas que puede ser interesante presentarlo en un proceso de selección? Como para destacar sobre los demás, ya hemos dicho que el testing es prácticamente algo necesario, pero quizá a día de hoy ya no es suficiente porque todos los que van a venir por detrás lo conocen. Entonces, ¿hay alguna manera de destacar dentro incluso de los propios test que sepas que la gran mayoría del resto de candidatos no va a hacer? Eso está muy bien, Es verdad, está muy bien para diferenciarse. Pues básicamente lo que trataría es de coger un poco la pirámide de los test que a uno lo he llamado de una manera y tal, pero básicamente pues tenemos de test unitarios y test de instrumentación, ¿no? Pero bueno, cogería, intentaría utilizar pues las bibliotecas más usadas que son, pues por ejemplo, bibliotecas para hacer testing unitario, moque y tal, pero esto estaría diciendo de diferenciación. Bueno, pues muy fácil, vamos a ver, a día de hoy, a día de hoy, pues por ejemplo, utilizaría en vez de JUnit 4, JUnit 5. ¿Por qué? Pues porque ya lleva tiempo y es una manera que decir, mira, pues este tío está al día. Por cierto, otro tip, que aunque no es directamente testing, pero que todas las bibliotecas las tengas lo más actualizadas posibles porque eso te indica tal que estás actualizado y por ejemplo, pues utilizar alguna biblioteca como paparazzi o robarazzi que seguramente que la diferencia está en que te permite, como que se entiende lo que pasa con RoboElectric y es una manera como diciendo, mira, pues qué guay, hace algo diferente porque por ejemplo, testear simplemente los métodos públicos de un ViewModel, pues bueno, no es diferenciarse mucho, está bien y es, como íbamos, necesario. No quería decir las palabras así tan de esto, pero es necesario y tal. Pero también, por ejemplo, podría hacer unos test con un pack, que es los test de contrato, que es una manera de asegurarte con una especie de test de integración con el backend que es para que tiene una fuente de verdad única que se comparte entre la gente de backend y la gente de Android y un poco, pues, hacer un Readme bien bonito con sus imágenes incluso unos GIFs explicando los tipos de test que has hecho y demás. O sea, ya no solo ponerlo, sino explicar por qué has puesto cada cosa. Creo que es una manera de demostrar que vamos, que sabes lo que haces. Y para finalizar, yo, mira, a día de hoy trabajo, como decía antes, por cuenta ajena y por cuenta propia. Yo creo que gran parte de lo que consiguió que cuando entré, ¿no?, donde estoy ahora por cuenta ajena fue precisamente el hecho de hacer una prueba técnica que, digamos, hombre, este tío, no sé si será muy bueno o no, pero por lo menos lo intenta. Le ha puesto ganas, ha puesto ganas, le ha puesto ganas y se veían ahí las cosas como bien presentadas y una persona, che, va a hacer las cosas de manera apañada y eso ya es por lo menos el, vale, vamos a darle la oportunidad a ver lo que no falta. Han mencionado paparazzi y robarazzi. ¿Nos puedes contar un poco más qué tipo de test son, para qué sirven, qué los diferencian de los test de instrumentación habituales? Sí, pues los test de instrumentación son test, como bien dice la palabra, que se utiliza un instrumento. En este caso, este instrumento es un dispositivo físico o un amulado y la diferencia con paparazzi es que, pues paparazzi no utiliza un dispositivo físico amulado, un instrumento, entonces son test unitarios y por lo tanto tienen las ventajas de que no les hace falta el framework de Android, van más rápidos y, a lo mejor, es como una especie de un poco de magia, ¿no? Porque sería como lo que se conseguía con los test de screenshot. Sí, se puede conseguir que son test de screenshot, pero digamos que el test de screenshot lo que hace es renderizar la pantalla y aquí no tienes una pantalla en sí, en el dispositivo, entonces hace algo muy parecido, pero de manera más rápida y vamos, sí, van muy bien. Y después lo de Roborachi es básicamente como una vuelta de tuerca, ¿no? Imaginemos que tenemos un proyecto en el que utilizamos RoboElectric que es también pues para para emular un poco también lo que pasa en el framework de Android pero sin usarlo pues con digamos que sería Roborachi sería como paparazzi explicado muy simplificado, ¿no? Pero sería como paparazzi pero que también entiende lo puedes integrar con los test con RoboElectric. Yéndonos un poco a un nivel más abstracto que son los test de screenshot que puede ser que alguien por aquí todavía no los haya usado nunca. En realidad, son bastante recientes en cuanto al interés de la comunidad por utilizarlos así que si nos puedes contar un poco más. Bueno, pues un test de screenshot es una foto entonces básicamente imaginemos además es una cosa muy buena de los test de screenshot que si alguien que nos está viendo ahora le viene y dice aquí me están diciendo demasiadas cosas de golpe pues lo bueno que tienen los test de screenshot es que los puedes aplicar sin más. No tienes que tenerlo todo desacoplado y tal porque al final lo que consiste es básicamente en hacerle una foto a la pantalla y ya está. Esa foto te la guardas y haces un record y entonces guardas una imagen y eso pues lo tengas en tu repositorio lo que sea y la siguiente cuando pasas ese test lo que haces es hacer otra foto y compararla pixel a pixel después hay unas tolerancias y tal con la foto que tenías antes entonces ¿qué es lo que pasa? Si la foto es igual significa que el test que se está comportando la aplicación igual que estaba haciéndolo antes si la foto es diferente imaginemos que yo que sepa es que un texto un text view o un text de back on post pues se le ha cambiado la tipografía o es más grande o más pequeño pues entonces se verá diferente y habrá alguno que dirá ya pero es que mi aplicación está cambiando constantemente bueno claro es que lo que tenemos que un poco es aislar no vas a hacer una llamada al back para que te devuelvan una respuesta con unos textos o con lo que queramos renderizar en la pantalla sino que va a ser para la misma respuesta comparar entre un momento A y un momento B si al final es comparar pantallazos y lo que si no encaja pues no pasa el test un detallito es que hay que bueno más que tener cuidado simplemente pues ser cuidadoso con los text screens porque hay veces que nos dan falsos positivos y es que por lo que sea imaginemos que nuestro sistema de diseño ha cambiado el color de un poquito de un color a otro pues todos nuestros test van a fallar pero lo que lo que tenemos que hacer es volver a grabarlos porque realmente digamos que el contrato ese que teníamos ha cambiado y por lo tanto hay que volver a actualizarlo genial bueno pues esto enlazó un poco con el siguiente bloque del que quería hablar no sé si quieres añadir algo más del tema de los procesos de selección con el tema del testing si hay algo que nos hayamos dejado que creas que sea relevante básicamente que si por alguna de aquellas alguien cree que el testing no es importante para para aplicar a una oferta de trabajo yo trataría de quitarme esa idea porque lo es y genial pues nos quedamos con eso que es importante plantearnos el aprender aunque sea un mínimo sobre testing para luego poder aplicarlo en los procesos de selección entonces ya sabemos que son importantes sabemos que los tenemos que hacer en los procesos de selección pero vamos a ver un poco las bases del testing por donde empezamos y que cuáles son los tests con los que deberíamos empezar y cómo podemos ir progresando entonces por hacer un repaso así rápido de lo que ya has dicho sería cuáles son los tipos de tests que tenemos sí por los tipos de tests que tenemos son los unitarios lo por otro lado digamos como la pirámide de tests tendríamos los tests unitarios después tendríamos los tests de integración y después ya los tests de UI en to end y demás todo lo que son tests unitarios es prácticamente si digamos si solo tuviéramos que hacer un tipo de test serían los unitarios los tests unitarios nos sirven para probar todo nuestro modelo de negocio toda nuestra lógica y esos son los más importantes y son los que vamos a utilizar en el día a día sí o sí ahora después podemos entrar un poco más en detalle y después los de integración serían los tests que nos permiten conectar diferentes partes de nuestro proyecto nuestro sistema y aquí ya sí que es súper abstracto porque hay mucha gente que considera que un test de integración tiene que tener conexiones con las dos pero con los dos las dos partes del sistema pero también podríamos decir oye con coger y poner un fichero json que me emule lo que viene del backend eso también es un test de integración porque estoy comprobando ahí cada uno tiene su opinión yo no me no me mojo en ese sentido me parece que las dos opciones son perfectamente válidas y ya todo lo que entra en la parte de arriba de UI pues entraría todo esto que hemos estado hablando de screenshot testing y bueno y más más de la parte ya UI end to end end to end pues es probar todas unas cosas de arriba abajo que sería lo más conocidos históricamente y que siguen teniendo perfecta una bolidez que son los test con expreso o con la herramienta que sea digo expreso porque es lo más utilizado y que hay pues más que comprobar que que un botón se ve con estos píxeles y tales comprobar que un botón muestra un texto o cuando apretamos un botón navegamos hacia otra pantalla y demás siempre un poco que las interacciones del usuario cumplen con lo que esperamos efectivamente que no se rompan que al final pues por ejemplo no me atrevería bueno me puedo atrever a decir fortendaces pero bueno pero cada proyecto tendrá los suyos pero podríamos por ejemplo con los test unitarios cubrir todas las partes públicas que tiene cada módulo cada clase cada función que sea pública que esté expuesta desde fuera para afuera y después a lo mejor los test de en tu end pues que nos sirvan para comprobar el happy path de los flujos es decir que si tenemos que ir de una pantalla a otra ya sea el tipo de navegación porque vamos a día de hoy hay un hay muchos tipos de navegación pero comprobar que cuando apretas un botón y tienes que ir a otra pantalla que eso funciona porque si no hay podemos tener un problema si solo tuvieras que quedarte con unos imagínate te dicen oye pues tienes que ir súper rápido no llegas a la siguiente release tienes que hacer unos test que que test harías un tag eso está clarísimo y de hecho así como un poquito de no entrando a nivel técnico pues no pero sí a nivel práctico es que por ejemplo le recomendaría a alguien o que que dice es que no sé qué testear que eso es una pregunta muy recurrente y le diría que bueno primero que que lo que los test que harán sean unitarios y que testee la lógica de negocio pero aparte si está haciendo algo que intuye que puede cambiar o que es un experimento que no va a ser una feature que los test de UI que se olvide es decir test de screenshot por ejemplo que que haga compruebe el sistema de diseño que que por ejemplo si tienes el sistema de diseño un botón pues haz un test de screenshot para ese botón pero no hace falta que eso lo hagas para una pantalla que que está utilizando ese botón en sí genial de hecho yo he descubierto algo que igual es un poco tangencial a lo que estamos hablando que desde que uso Jetpack Compose es más sencillo hacer test unitarios de UI que por entenderlo un poco es decir coger un componente y testear ese componente de forma aislada que eso era algo que con expreso no era demasiado fácil y entonces quizá nos costaba más hacer test porque al final todos los test tienen que ser no voy a decir end to end pero casi tienes que dar algún modelo de datos de alguna forma para que toda la cadena de dependencias que tienen puedas irlas probando sin embargo tal y como está montado Compose podemos ir testeando los Compose de forma unitaria y eso hace que también sea más fácil la curva de entrada para hacer este tipo de test sí sí totalmente ahí el tema de como vamos que yo cuando cuando lo vi en una de tus formaciones en la de Kotlin en Kotlin Expert el tema de que se podían hacer test unitarios de UI yo me quedé pero esto como que magia negra es esta ¿no? y después dices claro es que esto al final en Jepa Compose ya pues podemos pasarle un estado al Composable con el que estemos trabajando claro pero ese estado a lo mejor tienes que comprobar que dependiendo ese estado que le pasemos pues imaginemos que tenemos un Composable que en el estado tiene muestra este botón o no lo muestras tiene ahí un booleano ¿vale? pues entonces te podemos comprobar de manera unitaria que eso se muestra lo que se muestra dependiendo de el estado que le pases a ese Composable la ventaja que tiene que sean funciones ¿no? que al final estás probando una función y por tanto le pasas algún momento de entrada y ves que resultados tiene esa salida un poco con pinzas ¿no? porque al final esa función está teniendo Side Effects aunque no devuelva nada está generando un árbol de nodos y tal y cambia un poco la cosa ¿no? pero bueno que podemos hacer esa comparación ¿no? que igual que probamos una función que en función de los parámetros de entrada vemos cuál es su salida y comprobamos que la salida es la esperable con esa entrada con un Composable podemos hacer algo similar a nivel de los nodos que genera pues con estas entradas genera una serie de nodos que luego pues el sistema de Compos finalmente acabaría representando en UI pero que eso a nosotros en el Terno nos da igual simplemente comprobamos que en el árbol de nodos para esas entradas nos ha dado esa representación en el árbol que sería como la salida de la función aunque salga por otro lado que no sea el valor de retorno de la función ¿no? entonces solo da la ventaja de que los test unitarios se hacen muy sencillos también aquí hay un punto que me parece interesante destacar y es el tema de los remembers que evidentemente pues en JEPA Compose hay que utilizarlos y tal pero si tratamos de evitarlos en la medida de lo posible pues para este caso nos va a ser más fácil porque si el estado ya está dentro es como un poco más complicado claro y es como un poco abstraer es como un poco que tiene cierta relación pero no es lo mismo pero a mí me recuerda como cuando dentro de un sitio creas una instancia de algo ¿vale? que es como que eso no huele o se la pasas para parámetro o viene de constructor ¿vale? pero que si le pasamos las cosas ya ya definidas mucho mejor porque si me hace más sencillo todo pues voy a volver a un tema que has tratado un poco de de soslayo pero que creo que es importante que es el que testeamos porque muchas veces escuchamos por ahí pues no hay que testearlo todo el 100% de cobertura el 100% de estado o sea no sé qué ¿tú qué crees que es práctico testear? es una la pregunta del millón y normalmente cuanto más práctica y más más practicamos y más experiencia cogemos con con test más nos damos cuenta de los lo que nos sirve y lo que a lo mejor no no hace falta ¿no? yo lo que le recomendaría a la gente es que que olvide de los coverages es decir eso son son útiles pero pueden llegar a ser métricas vanidosas que es como hemos conseguido bueno si al final tú le estás diciendo a la gente tienes que conseguir 100% de coverages pasará como antiguamente que cobraba la gente por por líneas de código ¿no? entonces no lo estamos haciendo gran cosa entonces lo fundamental es testear lo que sea una entrada a o mejor dicho algo que se puede ver desde fuera desde una entidad traducido a coding pues una una función una función que no tenga el private o algo que sea público que se puede llamar desde fuera eso se debería testear y ¿de qué? ¿de qué deberíamos testear? bueno vamos a empezar con lo que no deberíamos testear lo que no deberíamos testear son los frameworks es decir que run funcione si quieres lo testeas pero ya ha habido mucha gente trabajando en ello y no merece demasiado la pena que compruebes si eso te funciona o no o share preferences o o lo que sea entonces ¿qué debemos testear? debemos testear nuestra lógica de de negocio entonces pues ya puedes pues por ejemplo un repositorio repositorio en el que ahí seguramente estemos haciendo nuestra lógica imaginemos que tenemos datos desde el backend y datos que utilizamos que cacheamos en en room por ejemplo ¿no? pues ahí tendremos que hacer unas comprobaciones ¿eh? comprueba que cuando no no queremos coger de caché que se está llamando al backend ¿no? pues eso tendríamos que comprobarlo después los data sources ¿habría que comprobarlo? pues pues sí es decir habría que testear todo lo que todo lo que todo lo que tenga una función pública de una clase o una función pura en sí misma tratar de testearlo y por ejemplo en un view model pues todo lo que sea público y después dices oye y la activity la tenemos la tenemos que testear y oye pues aquí nos estamos metiendo en un manera general es decir que lo fundamental es que testemos de manera unitaria y el otro ya veremos y hay una cosa que quiero comentar porque el otro día me decían oye pero y los experimentos también tenemos que testearlo pero si lo vamos a quitar de aquí dos semanas yo por supuestísimo que sí claro que hay que testear un experimento es decir un experimento un test a ver para el que esté viendo escuchando es que tenemos un feature flag que la tiene lo más sencillo es tenemos la parte a y la parte b lo más sencillo es que tenemos el 50% que va a tener la versión actual de del comportamiento de la aplicación y la parte b que va a ver el experimento nuevo entonces dices bueno pero eso es que enseguida va es decir nos vamos a quedar con uno con otro para qué vamos a perder el tiempo testeando eso bueno la de la de veces que hay errores en producción por por indotest pues si no nos añades va a ser mucho más más fácil que pasen cosas que no deseemos en producción además el hecho de añadir test hace que antes de que hagas la pull request te des cuenta de que lo que estabas haciendo no está bien hecho porque eso a mí me pasa constantemente que es vamos que tú haces algo que piensas que funciona y después te pones a pensar los border cases todos los escenarios que tienes se pueden cumplir y ahí te das cuenta no había tenido en cuenta qué pasa si entra un null o cualquier otra cosa por lo tanto ser bastante riguros es mi mi consejo genial y qué opinas de estas funciones que al final sólo llaman a otras funciones por ejemplo el típico caso de uso que lo único que haces es llamar un repositorio o algo así testearías eso o no ya es una muy muy buena pregunta porque depende pero dice si es que no hace nada mira si no hace nada va a ser muy fácil de testear ¿vale? pues entonces testeala y dirás pero que no hace nada que no no merece la pena bueno pues le voy a dar un motivo a esa persona que tiene esa opinión ahora si no no hace falta que la cambie pero le voy a dar un motivo por el que es merece la pena testear eso imaginemos que tenemos un use case que lo único que hace es coge un repositorio y hace la llamada o sea que nos lo podríamos descargar al use case cosa que no recomiendo porque por lo que voy a decir ahora y es que ese use case ahora coge y te dice un compañero por ejemplo alguien de un product manager lo que sea dice oye que es que también queremos añadir esto resulta que ha cambiado el comportamiento y nosotros ya tenemos hecho un use case entonces no nos hace falta volver a crear un use case para cambiar el comportamiento y nos hace falta modificar el test que ya tenemos para añadir ese comportamiento de esa manera es como que tenemos la cubierta esto entraría un poco en a lo mejor rompería el yakni el principio yakni igual no te hace falta y no a ti me gusta me gusta emplearlo y en la práctica es que me ha pasado demasiadas veces que cambian los requisitos de la aplicación que cosa más rara que acabo de decir y va muy bien el tenerlo ya todo así preparado también suelo ser bastante suelo estar bastante a favor de la homogeneidad a cambio de perder un poco la parte del yakni de que no lo vas a necesitar porque si no siempre va a haber más discusiones por ejemplo lo que dicen a veces de no poner un repositorio si solo ya bueno no crear los datasources si el repositorio solo tiene un datasource ya pero entonces ya tienes que estar explicando en la pull request porque en este caso sí en este caso no hay que hacer id and else en la arquitectura para que la gente sepa pues si solo hay uno tal vez si mañana hay otro entonces ya hay que crear los dos datasources sacar el código del repositorio etcétera sin embargo si ya tenemos todas esas reglas predefinidas no tenemos que estar planteándonos para casos particulares como vamos a actuar es verdad que a cambio creamos alguna clase que quizá no nos hace falta pero al final la penalización es mínima tampoco hay una complejidad muy amplia y además nuevamente gracias a la homogeneidad yo si entro en cualquier repositorio voy a saber que hay un datasource o si entro en los viewmodels sé que siempre van a estar hablando con los casos de uso y no con los repositorios entonces es mucho más fácil entender ese código porque siempre es igual en todos los sitios efectivamente y te lo corroboro porque iba a comentar que ahora llega un compañero nuevo al equipo y llega entra y mira el código y resulta que pues lo entiende todo ¿por qué? pues porque sigue un estándar y todo está homogéneo y dices madre mía es que no tengo que pensar no es que llego a un sitio y cada imaginemos que un proyecto bueno imaginemos no hace falta imaginar mucho porque todos hemos visto y seguramente veremos proyectos en los que cada cada cosa está hecha de una manera es un caos y al final dices ya pero es que tengo que invertir mucho tiempo ya es que eso se llama deuda técnica y hay que estar haciendo un tira floja para para que eso esté en un estado de salud óptimo sí al final yo siempre digo que cuanto cuanto menos imaginación tengamos que tener al desarrollar arquitectura cuanto más aburrida sea desarrollarla mejor porque quiere decir que no tenemos que tomar decisiones en ningún punto y eso hará que si no las tenemos que tomar nosotros tampoco nadie del equipo y por tanto todo será mucho más más homogéneo y más fácil de entender por todos vale ya sabemos qué testear y qué no o por lo menos hemos plantado la semilla para que la gente se lo plantee y una vez que tenemos los test cuando ejecutamos esos test aquí entraría el tema de la interrogación continua bueno el tema de aquí esto es un mundo apasionante de todas las cosas que se pueden hacer esto es una maravilla esto es un buen melón esto es un buen melón aquí hay muchas estrategias y básicamente mira voy a tratar de ir rápido pero decir algo que se podría testear digamos unos pasos que el que nos esté viendo ahora mismo diga que salga ahora mismo y dice mira pues esto lo puedo aplicar ya y es imaginemos que vamos estamos haciendo una feature la implementación lo que sea y justo en el momento que vamos a tratar de pushear los cambios ahí bueno pushear los cambios hacemos un commit y ese commit o ese commit yo soy muy de hacer un único commit en cada implementación pero bueno hay veces que hago dos pero normalmente cada este suele tener un único commit porque así después el histórico de git queda más limpio bueno pues a la hora de pushear esos cambios ah amigo pushear pre push lo que hacemos es hacer una comprobación de análisis estático de código ese análisis estático de código lo que va a hacer es de manera rápida de las cosas que han cambiado comprobar si hay algo que no cumple los requisitos de estilos de nuestro proyecto entonces no vamos a gastar dinero eso les interesa a tu jefe porque no nos vamos a gastar recursos de CI y además tiene lógica porque es algo que va a ir rápido porque simplemente lo que hace es mirar el texto el análisis estático del código y supongamos que eso ya lo ha lo ha lo ha pasado voy a tratar de explicarlo rápido y si si queréis si queréis que que Antonio hable de esto dejadlo ahí en los comentarios y seguro que Antonio lo explicará mejor pero voy a hacerlo rápido porque si no me tiraría aquí todo todo y sería sería muy largo pero básicamente primero haríamos una fase de análisis estático parte de todos esos que hemos hecho después tenemos una build que nos serviría para los siguientes una build para para los test unitarios y otra build para los test de instrumentación y ya después haríamos los diferentes test tipos de test unitarios que tengamos en el proyecto y a partir de ahí incluso podemos combinarlos hacerlos a la vez para que corran en paralelo y todas estas cosas cogeríamos y haríamos pues todos los test ya de screenshot de paparazzi bueno de paparazzi se pueden considerar de screenshot y los test de UI los test en to end y bueno y finalmente pues si queremos hacer algún algo adicional como poner por ejemplo una etapa de Firebase App Distribution que a mí me gusta mucho añadirla que es para directamente pues una etapa manual en la que si quieres que algún compañero teste eso de manera manual estos test posiblemente sean de los más importantes aunque no sean automáticos es probar que alguien que no seas tú pruebe lo que has implementado que bueno entonces tú consideras que cuando estamos desarrollando en qué puntos lanzarías tú los test manualmente antes de toda esa parte que ya has comentado de llegar a subirlos a producción tenemos los test unitarios que los vamos desarrollando poco a poco y que son más rápidos y que a lo mejor podemos lanzar más a menudo y luego otros test de instrumentación que que no sé si en algún momento consideras lanzarlos antes de de llegar a subirlos al repositorio donde sea o como lo haces sí bueno la verdad es que me he dejado una etapa sí 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 porque es manual y es algo que salvo muy muy contadas excepciones esto que voy a decir ahora estoy seguro que mucha gente no lo hace y y es un cambio de actitud que os va a vais a ganar en seniority solo por hacer lo que voy a decir ahora y es que antes de abrir la pull request comprobad lo que estáis haciendo de manera manual es decir que habrá alguno que se ría y habrá alguno que se ría así como no lo hago siempre es decir comprobad que lo que estáis haciendo hace lo que tiene que hacer porque misteriosamente muchas veces creemos a esto he cambiado aquí y tal y resulta que no y de hecho en producción también pasa ¿por qué? pues porque son errores humanos y es normal que 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 no funcione todo como esperamos entonces eso sería por un lado de probarlo antes y después hay lo que yo recomendaría sí o sí es que todos los cambios que hayamos hecho en el módulo en el que estemos trabajando y los módulos dependientes del nuestro corran todos los tests que hay es decir esos más difícil de implementar y a lo mejor habrá que utilizar algún plugin que te permita que detecte esos cambios únicamente en los módulos dependientes pero que se corran todos los tests que tengamos es decir hasta los entuen aunque nos lleve media hora que pasen todos ¿por qué? porque muchas veces pues vas a detectar que que no funciona todo como esperabas ¿y TDD sí o no? no TDD yo hay mucha gente que que es muy purista del TDD y me parece perfecto yo soy Android developer y hablar de TDD siendo programador Android bueno pues no sé no tengo todo el día para hacer TDD ¿qué quieres que les diga? sí que es verdad que hay cosas en las que me gusta hacer TDD que es cuando hago alguna y encima es súper divertido que tienes que hacer algún use case que tienes que hacer alguna lógica de hacer varios comprobar varios booleanos y tal entonces el TDD puramente dicho que es tú cojas haces primero los test con pruebas que falla implementas el código de producción que el código de producción es el código que implementas para que todo funcione y después hasta que no pasen los test y no sigues que eso sería el TDD puramente dicho fenomenal pero yo tengo un algo intermedio que es lo que hago yo en mi día a día que es lo que le recomiendo al que esté viendo escuchando esto y es que lo que haga es implementar todo lo que tengan que implementar y sí puedes hacer test mientras estás haciendo una pull request o trabajando en una rama pero antes de acabar de hacerlo todo que sea al final cuando implementes todos los test y dices pues si es que eso es lo que es de TDD ya lo sé lo sé pero ¿por qué os digo esto? porque yo muchas veces me pongo a implementar algo y y lo tengo clarísimo digo hay que hacer esto esto y esto pero muchas otras veces sé lo que tengo que hacer pero cuando lo hago digo y si le añado esto le quito tal entonces el hecho de tener todo implementado y después añadirle los test me hace no tener que estar cambiando y cambiando y cambiando todo lo que sería el proceso de TDD así que si tuviera que quedarme con TDD diría que no demasiado hay otra situación que se nos surge muy a menudo sobre todo cuando un proyecto ya es largo lleva tiempo hemos cambiado ha cambiado incluso los desarrolladores que había dentro del equipo ha cambiado la forma de estructurar el código que es que nos acabamos encontrando con código que probablemente no esté testeado y que además no haya forma de testearlo porque esté escrito de una forma que no es la correcta o no es la más adecuada para poder incluirte desde luego ¿no? entonces no sé si te has encontrado con situaciones así y qué estrategias usas tú para lo que solemos llamar testear el legacy code salir corriendo bueno bueno pero más aparte o no bueno más aparte hay un libro buenísimo el de Michael Fedders que hablas precisamente sobre todo esto y que explica que como que ahora mismo pues no me acuerdo de todo lo que decía en el libro ni mucho menos pero se me quedó una frase ¿vale? si se te quiere hay que quedar de ese libro una frase para mí fue código legado es código sin test o sea que cualquier cosa que no tenga test es código es legacy code ¿vale? esto es complicado cómo abordar esto porque si quisiera quedar ahora bien de canal de galería pues me está entrevistando Antonio Leva ¿no? estamos aquí charlando y quiero que lo quedara como súper guay y diría bueno pues lo que tenemos que hacer es primero de nada hacer los test de andamiaje los test de scaffolding lo mismo pero queda más guay en inglés y después seguir haciendo tan esto y sí eso está fenomenal y desde luego es súper recomendable pero lo primero que trataría es de intentar entender lo que lo que pasa buscar la documentación hablar con la gente que ya ha tocado eso y me dices pues no es que he llegado y me he encontrado con esto bueno pues trata de hacer cosas y tal se lo pasa la HGPT que te explique lo que hace efectivamente y hay una cosa que yo llevo haciendo desde hace muchos años con esto además porque yo he llegado a sitios y bueno esto no hay quien quien lo quien lo entienda o por lo menos yo no lo entiendo habrá gente que sea más inteligente que yo y pero yo no y una cosa que llevo haciendo antes de de saber hacer bien testing bueno bien antes de saber hacer algo de testing y es ponerse a limpiar es decir algo que ayuda mucho a clarificar las cosas es que el código sea más legible y tenemos una herramienta muy potente que todos conocemos a ver la gente cualquier herramienta estaré hablando efectivamente Android Studio Android Studio tiene una capacidad de hacer refactoring de manera automática que es que no me acuerdo que me haya fallado alguna vez si lo haces bien y todo ese esos esos refactorings que te da de manera automática que después cuando leí el libro de Michael Federer precisamente ah mira pues esto es lo que hace Android Studio ahora entiendo de donde sale cada cosa bueno pues si empezamos a renombrar variables empezamos a a dejar todo más limpio hacer utilizar alguna herramienta como como detect como kitty link para que todo se vea más legible después de hacer todo esto entonces va a ser más sencillo hacer test o sea que sería como primero le damos un lavado de cara y después y hacemos esos test de kfolding y ahora pues alguno se va a venir y diciendo y con razón me dice ya pero es que cuando haces esa limpieza te puedes cargar algo de que ya estaba funcionando sí pero si vas con cuidado más que con cuidado si lo haces de manera cuidadosa es muy complicado que por renombrar una variable con un refactor rename de Android Studio te falle algo entonces haciéndolo bien va a ser mucho más sencillo después abordar esos test que tienes que hacer primero y ya después pues bueno una vez tengas todos esos test de kfolding bueno pues ya tienes esa malla de seguridad en la que puedes empezar a hacer cambios con un poquito más de de seguridad bueno para no enrollarme mucho más porque creo que esta respuesta un poco extensa es que primero trates de de hacer test en tu end y vayas bajando el nivel porque claro si tienes el código legado es posible que incluso tengas todo ahí gran parte de las cosas en las activities o los fragments o donde sea entonces pues ir un poco a poco yendo desde arriba hasta abajo no sé en qué libro lo leí si en el de refactoring o en el de working effectively with legacy code uno de los dos comentaban que todos los refactores que hagas los intentes hacer con el propio entorno de desarrollo es decir que no los hagas tú manualmente sino que busques la herramienta que te permita del entorno de desarrollo hacerla sin que tú tengas que tocarlo a mano porque entonces en el 99,9% de las ocasiones te asegurarás de que no vas a romper nada ya que la herramienta vas a ver en todos los sitios donde se está usando algo por qué nombre lo tiene que cambiar y es mucho más seguro que hacerlo a mano así que desde que escuché eso siempre me planteo oye voy a hacer esto pero a lo mejor en vez de extraer el método copiando y pegando si utilizo el extract method de Android Studio como este 1000 1000 herramientas que tiene Android Studio IntelliJ o casi cualquier ID menos Xcode que no nos oigan alguna va teniendo creo pero pues entonces va a ser todo mucho más más no solo más sencillo sino que va a ser más complicado que falle el refacto que estás haciendo sí efectivamente yo llevo desde Eclipse utilizando el extract method así que y no me acuerdo que me haya fallado así que me aumento bien ¿qué herramientas o librerías o bibliotecas que no hayamos comentado ya en plano Expreso entiendo que lo usas JUnit básico pues también ¿no? pero ¿qué otras librerías utilizas en tu día a día para testing que veas que te ayudan? que el testing es un es un universo aparte pero una de las cosas que no es de ya muchísimos años utilizándose y aparte aquí una historia y es que esto es como los de screenshot test que puedes hacerlo sin desacoplar nada ni nada una herramienta o framework no sé cómo llamarlo una técnica una estrategia de testing muy 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 potente son los smoke tests o test monkey test robot tests no robot test no robot test porque si no igual estaría con el tema del patrón del robot exactamente creo que se le llaman robot test y es que son unos test que es una vuelta de torca más ¿y por qué? porque con ese tipo de test hacemos lo que también entrarían en digamos con en teoría de conjuntos una intersección con los test de estos de esfuerzo no sé si se llaman de esfuerzo que se somete a lo esfuerzo como cuando de estrés ¿no? de estrés muy bien gracias en electrónica pues se pone algo en un horno para que simular que han pasado muchos años y todo esto pues lo que hacemos es básicamente tenemos una máquina en este caso es un remodelador de Android se podría correr en un dispositivo físico pero lo normal es que lo mulemos y lo que hace es apretar botones al horno y eso va a hacer que en algunas ocasiones pase por sitios que sería complicado que algún tal pero va a pasar por sitios o va a hacer va a ocurrir escenarios en los que aparece un crash y esto es una pasada porque esto lo podemos incluir en como una etapa de de nuestros de nuestros desarrollos aquí por ejemplo pues ya así como os decía que todos los test tenían que correr en cada mes request o en cada pull request aquí podríamos que cada día pues que vayan pasando estos test en automático entonces van apretando ahí botones y vamos y de ahí detectas crashes que mágicamente que no es mágicamente consigue que la semana que viene o cuando vaya a salir la aplicación a producción que no haga un crash porque ha habido a lo mejor una actualización de una biblioteca que resulta que la has metido directamente con renovate que es un plugin para actualizar bibliotecas y tal y que resulta que no se ha probado porque ha sido automático pero al poner eso resulta que crashea y gracias a esos test consigues que eso funcione y así como un tip bastante actual es que con Firebase Distribution acaban de sacar hace bien poquito una funcionalidad que ahora mismo cuando a día de hoy está en beta que es para correr este tipo de test de robot test en nuestras releases que hacemos con Firebase App Distribution que para el que no lo sepas para hacer para probar betas de manera manual de nuestra app así que vamos lo conseguimos como algo adicional que puede ser muy interesante de hecho es algo que no mucha gente sabe pero esa funcionalidad existe dentro del SDK de Android directamente se llama Monkey o algo así que lo ejecutan yo creo que era ejecutándolo con el ADB o algo así ya no recuerdo exactamente pero hace mucho que no lo uso y es eso lo que tú dices es como un mono que estuviera tocando la pantalla y te puede llevar por caminos muy inesperados muy curioso y así librerías ya comentabas antes Moscape ¿utilizas alguna otra en tu día a día que te sea de ayuda para cosas concretas o para que los test tengan otra estructura un poco diferente estoy pensando estilo co-test o alguna de estas bueno pues ya has dicho tú sí básicamente yo en el día a día utilizo cuatro bibliotecas de testing porque en el día a día lo que sobre todo lo que hago son test unitarios todos los días hago test unitarios raros sea el día que no y utilizo tres bibliotecas y en este en este orden que sería JUnit porque pone JUnit de utilidad de base ya claro de base todo después sería modkey después sería cluent y después sería co-test o co-test supongo que será pronunciado lo que pasa es que esto es como el wifi ¿no? que decimos que y ¿para qué sirve cada una? pues JUnit es como lo que con JUnit lo podríamos hacer todo bueno todo o gran parte de las cosas pero esto son como herramientas que nos facilitan la vida y nos hacen más legible todo como que y pues lo típico sería para moquear nuestros mocks decir oye pues quiero que que este mock este este actor de doblaje este double ¿no? devuelva esto y después le comprobemos con un verify de que se ha hecho esa llamada después podemos crear funciones de extensión después adicionales para decir si se llama una vez si se llama dos o lo que sea después me parece fantástica porque hace mucho más legibles y una cosa que no he entendido nunca y es porque el expected va al revés en los en los tests con JUnit después va adelante el primero y el otro se me hace muy nunca lo y supongo que cuando hicieron incluent pensarían está bien vamos a hacer esto más y entonces básicamente dices esto debería ser esto entonces una cosa que he utilizado muchísimo es should be o should be equals o equal to tal que equals sería en JUnit y entonces eso pues es como que lo ves todo y además con este de online que se lee como si fuera inglés natural efectivamente super super guay y cotest que vamos yo ahí eso me parece sensacional hay que ir con cuidado porque hay veces que me emociono aquí y cuando eso digo que me vengo muy arriba y es para para probar y ahora diré uno más que se me ha olvidado que suelo utilizar porque está relacionado con este que es para probar por ejemplo pues tablas de verdad entonces que tenemos diferentes parámetros y queremos comprobar por ejemplo que en un mismo test que compruebe diferentes valores de algunos algunos parámetros o propiedades que tengamos ahí y lo que es bueno no no sé creo que no es una una herramienta en sí es está dentro ahora mismo no no te lo sabría decir pero solo estés parametrizados que eso vamos para que el que nos esté viendo escuchando no se quede con simplemente esto está muy bien un caso práctico para que siga un test parametrizado bueno tenemos un mapper tenemos un mapper y con los test parametrizados lo que nos permite es al test por constructor lo que hacemos es pasarle ciertas propiedades y esas propiedades para y tenemos solo un test entonces podemos coger y comprobar todos los casos posibles por eso tenía relación con lo de la tabla de verdad de code test de para ese para ese mapper entonces un mapper que solo tenga una función pública y un solo test a lo mejor realmente cuando lo corras resulta que dices han corrido 48 tests y dices uy pues si solo tengo uno claro porque por cada parámetro cada valor que se da ese parámetro esa property lo que hace es correr ese ese test y eso va super guay genial pues yo creo que ya hemos cubierto un poco todo el espectro primero de lo importante que es tanto en el código como tal como para nosotros postularnos a distintas oportunidades laborales y luego hemos hecho un breve recorrido por todas las partes del testing ya para terminar aunque sea un poco tangencial me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que haces tú en tu día a día más allá de tu trabajo por cuenta ajena todo eso que estás montando y que y nada que lo cuentes a la gente a qué te dedicas y qué estás haciendo hoy en día pues un poco lo que hemos estado hablando es del qué y ahí lo que hacemos es el cómo si yo aparte de trabajar por cuenta ajena y además es algo que estoy contentísimo me fascina programar disfruto muchísimo programando y además es algo que me complementa la parte que hago por cuenta propia y básicamente lo que lo que hago es pues tratar de crear un entorno en el que todo de crecimiento en el que todos aportamos dentro de una comunidad a que todos aprendamos de todo entonces en los androides premium que es la la membresía que tengo lo que hacemos es pues cada semana tenemos bueno cada semana prácticamente porque son cuatro cuatro sesiones al mes pues cogemos y creamos un entorno en el que nos vamos dando feedback los unos a los otros hacemos charlas técnicas nos resolvemos un montón de preguntas también incluso tenemos masterminds en el que hablamos de cosas que no se que se quedan ahí están muy interesantes porque es muy guay estar en un sitio en un entorno seguro en el que no te van a señalar con el dedo y tal todo lo contrario porque además ahí dentro de la comunidad cada vez somos más hay gente que controla una barbaridad son unos auténticos fueras de serie y gente que lo hará en su momento pero ahora simplemente pues está aprendiendo y hay muy buen rollo y mucho vamos muy hay mucha hermandad y aprendemos todos todos de todos y bueno y aparte de eso pues las formaciones que hago sobre todo el plan impulso Android que es una formación que hago que claro es una formación que nos para todo el mundo porque evidentemente pues hombre pues dependiendo del momento en el que esté pues habrá personas que se lo puedan permitir y otras que no pero claro tener una persona durante un mes que es como si entrar a trabajar conmigo en la startup en mi squad o en la compañía en la que trabajo del que poder aprender y que voy a estar one to one con él pues es un boost que como hablábamos antes pues que para pasar del punto A al punto B bueno pues yo lo que hago es que en vez de tener que hacer esto tengas que hacer esto que me cueste mucho menos bueno y esto eso es por mi parte pero yo lo que recomiendo un montón un montón es que las formas yo soy la prueba de que de que está muy bien o por lo menos eso quiero pensar que que sirve que a mí desde luego me sirvió muchísimo y son súper recomendables todas todas las formaciones que tienes que de hecho vamos he hecho la mayoría y las recomiendo completamente en primera persona pues muchas gracias dejaremos el enlace a tu página web para que puedan echar un vistazo a todas las formaciones que tienes de hecho has sacado una hace poco bueno cuando salga esta esta entrevista no será tan hace poco pero que por eso hablábamos del tema del audio ¿no? que es una una formación pero en audio ¿no? sí está está muy bien que lo digas y te lo agradezco la verdad es que es algo que que no esperaba que tuviera tantas aceptaciones la verdad es que es algo que yo quería hacer quería hacer porque porque es algo que a mí me gustaría que que existiera al que el que no sepa de lo que está hablando estar diciendo Gaby pero dilo dilo y es básicamente a mí me gusta mucho formarme a través del audio así mientras voy haciendo otras cosas y tal y aprender programación a través de audio también es posible también me parece contraintuitivo ¿no? sí pero también es posible y de hecho en el podcast es lo que trato de trato de hacer pero esto es un paso más aquí yo le dedico muchísimo muchísimo tiempo y aparte de toda la experiencia de todos los años es a condensar eso de una manera que se pueda asimilar que sea entretenida y que te forme a la par y es lo que estoy haciendo que pues en los androides premium este año ya desde 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 ya mismo cada mes tenemos un un topic y entonces lo que estamos haciendo o lo que estoy haciendo porque básicamente los los audios los hago yo los audiocursos eso es lo que de lo que estábamos hablando estoy haciendo audiocursos de manera que pues por ejemplo este primero que he sacado ya ya te digo que yo digo a ver qué pasa ha funcionado mucho 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 mejor de lo que esperaba estoy muy contento ha tenido muy buena acogida y es eso es una manera de aprender a programar en android que no va a ser es decir por escucharte los audios no te va a convertir en senior pero te va a ayudar a ir más rápido así que eso es lo que estoy haciendo tanto tú como yo aprendemos mucho escuchando porque al final no tenemos tanto tiempo para sentarnos a leer o a ver vídeos pero sí pues en nuestras tareas rutinarias podemos dedicarlas a escuchar a escuchar podcast a escuchar audiolibros etcétera y es una forma extra de añadir información que luego te puede hacer esos click mentales que cuando vayas a sentarte a programar o hacer cualquier otra tarea te haga que digas ah pues esto es lo que he escuchado ahora ya me encaja todo y poder avanzar por ese camino así que creo que es un formato muy interesante muy novedoso en el sector y que ojalá que tenga mucha aceptación muchas gracias y nada pues muchísimas gracias Gaby por haber estado hoy por aquí lo dicho dejaremos el enlace a tus redes y a la página web en la descripción para el que quiera ir a curiosearte un poco más si todavía no te conocían y ha sido un placer contar contigo hoy muy bien el placer ha sido mío muy agradecido sabes que te aprecio un montón y aparte que vamos que eres para mí un grandísimo referente ahora también amigo pero vamos que voy a agradecer así que lo dicho muchas gracias muchas gracias y muchas gracias a vosotros por haber estado ahí nos vemos en el próximo hasta pronto